Pura mentira, el mismo cuento de los tenis Amor, los tenis deben llegar de hoy a mañana, me dijo hace un mes Sí Hace un mes me muere No, ¿sabes con qué sé yo? Yo voy compro unos tenis de la minorista Es que amor, mira, ya llegaron ¿Cómo es? ¿O no qué? Me dice si quieres quedarte con esto ¿Qué punto uno? No esperas a que llegue la... Es que no ha llegado el corredor binario Mire como son, te desagradecí No, yo lo primero que hice fue agradecer A todos, a todos Claro, si al primo que le dio fue a usted A todos les traje Nike de Estados Unidos y a Oli unos Puma Les digo como... Ya llegaron No, porque vienen con los suyos Les digo como fue la situación Las aerolíneas, si alguna... Vamos a darle la mentira Si alguna nos quiere patrocinar, la buena Si no, chupen Porque es que esta información es para ustedes Es una queja y reclamo Ah, ah Si yo traigo una maleta llena de sneakers Que compré como 12 pares ¿12 pares de sneakers? O sea, de tenis Es que allá se les dice sneaker a esto A los zapatos Esos niños de nuevo felices chupando tenis Me dejan terminar por favor Entonces, lo repartí en dos maletas Que los mandé por correo ordinario ¿Por qué? Porque las aerolíneas te cobran 200, 250 dólares por cada maleta extra que traigas Y yo no voy a pagar eso Entonces, sí Porque es que yo no traigo mercancía Yo traigo un regalo Dígale la verdad Entonces, resulta y sucede Que la primera maleta Que vino con mis encarguitos Ahí estaban los de Kiki Que los de ellos no han llegado Y por eso están rabiosos Esa es la historia Mentira, muchachos Yo estoy con Vivi Yo estoy con Vivi Yo estoy con Oliva Por supuesto Yo estoy con Oliva Usted está con Vivi Porque le dio 50 Mira, ¿cómo les parece? Que lo que pasó con los de Kiki Estoy estrenoso Apenas vieron los pumas míos Se los llevaron para el zoológico Con los zapatos de hito Entonces Para no mezclar conceptos Las sneakers de verdad Fue las que les repartí a los niños El 31 de diciembre Pero ve, son minis Oye, ¿tú compras una paca así? ¿Trajo o no trajo? Oiga pues Sí Oiga pues Escucha lo que acabo de decir Y eso que vos grabas O registras de monitoreo En este momento no Usted acabo de decir Las mismas sneakers Que repartí el 31 de diciembre El 31 de diciembre O sea que eso ya está vencido Viviana Ay, perdona De aventura Yo le voy a decir una cosa Que usted me salga Que usted me salga Con un hijo de puta Celis de la minorista Mejor dicho Pero que es la minorista Mejor dicho que Si usted los compra en la minorista Sí Pero ella me engañó Oye Ahora me voy a pasar una cosa Que va a preguntar Que es la minorista Quédate tranquilo Que ni se irá a la minorista La minorista Es como el de uno Entonces La minorista es como el de uno Entonces jamás he ido allá Escuche Viviana Por favor Obvio La minorista es como el de uno Lugar que tú fuiste Y fingiste no conocer Sí Porque tenemos fotos Donde te han visto Comprando en el de uno Y llega Oh Con bolsas de carulla ¿Cómo? Sí Esto parece Sí De la cara Es que Oh Esto parece un Walmart Pero chiquito ¿Qué? Walmart Desde el de uno Con bolsas de carulla Pero chiquito Papi Sí Fíjate 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 Que no conoce el de uno Y con el carretel Ahora Ahora bien Por ahí tengo una foto En la minorista Sí En la minorista ¿Sabes qué? A traer esos zapatos Que son de allá Sí Venga Y se los voy a comprobar Sí, claro Oye Sí O sea Que se nos están metiendo Es más Encimaron las medias Vea Es más Yo le voy a hacer una cosa Yo no he hecho ningún San Francisco Todo el de Don Francisco Lo contrató la minorista Sí Se fue para San Luis Sí ¿Sabes? Sí Porque yo bajé A la terminal del norte Y había uno que decía Es que es San Francisco Y San Francisco Sí Y ya no se fue Fue para allí A mí sí Se me hacía muy gero Porque uno la llamaba a ella Y ella mostrábame Las cocas de paisajes Y por allá Al fondo No escuché Háganle Pues me diónda Yo la esperaba Que hay que ir por la yuca Y según ella Es que trabaja en un cultivo Por eso Estaba cultivando yuca Y su puto Le estaba cultivando la coca ¿Cómo le parece? Estaba recolviendo café Don Francisco Tiene un cultivo de café De caña Y de jacau Y en el pueblo de San Francisco Tenía un almacén de zapatos Allá los desenhueso Vean Aquí que le trajo una Muy bien Lo bacano es que uno está allá 37 Y otro 39 Sí Sí Siento que Yo le he Sancado Calladita Me voy a ir La perreta también se ríe así La perreta también se ríe así Oiga Ay, Molly Me voy a ir calladita No les voy a decir nada Y les voy a decir simplemente Ay, perdón No voy a estar de baja un mes Conmigo no cuenten De baja Pero me surgió una duda O sea que usted también se viene calladita Y punto ¿De baja calidad o qué? Obvio no No